Y se murió, no es por mi culpa, pues yo también, y esto lo sabe Dios Desde que ya me he decidido sacar de mi memoria, he hecho el juramento de volar En tu historia me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque no eres nacido, aquí murió el amor Se acabó, se acabó